Ese querido don David, quien también, bueno, pues ha tenido que enfrentar este tipo de circunstancias allá en Chicago, ¿no? O sea, es en todos los estados. Así pasa cuando sucede. Pero insisto, ¿no? Los conservadores en México por 12, 24 horas de apagones, que eso que ocurren debido a las altas temperaturas, bueno, ya ponen el grito en el cielo, ya se acabó la infraestructura que se tiene y no sé qué, ¿no? Puras mentiras. Gracias. Vamos ahora, ¿qué le parece? No a mi opinión, que esa es la que menos cuenta. Vamos a la opinión más importante de Sin Censura. La voz más importante de Sin Censura. La voz del pueblo. ¿A dónde? Ah, ¿a dónde? No. ¿Hay alguna forma Sin Censura? Media, ¿con? Media con Vicente Serrano. Gracias. Buenas noches, aquí estamos con la familia Muñoz. Les vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Por quién van a votar este 2 de junio? A ver, díganos, ¿por quién van a votar? Por sí, por mí, por todos sus compañeros. De los tres candidatos, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál será bueno? ¿Por qué hacen bien bonitos? A ver, pero no haya cual, pero... ¿Tienes alguno? ¿Vas a ir a votar? ¿Por quién? Dice mi voto secreto. El secreto en la urna. No aquí, porque entonces no está votando. Este no, y es que los que vienen y nos preguntan, nos dan que la despensa... Vamos a votar por Claudia. ¿Por quién? Claudia. ¿Y tú? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Quién es? A ver. Claudia, bueno, se respeta, como dice, el voto es secreto y se respetan las opiniones de cada quien. ¿La despensa o qué? Ajá. ¿Me apoyen? Gracias. Perfecto. Como dijo el presidente, ustedes reciban todo, el voto es secreto, cuando vayan a votar ustedes van a decidir por quién. Nada más quería hacerle una pregunta aquí a mi sobrina, que había dicho que es Xochitl. A ver, dame tu explicación por cuál, ¿por qué? Porque nos quiere dar el seguro capital que el viejito nos quitó y la ayuda para los niños que es más seguido. Pero, ok, está bien, hasta ahí. ¿Todo bien? Bueno, ok, déjale corto. Para que no... Muy buenas tardes, amigos. Aquí le vamos a preguntar a un joven. A ver, ¿por quién va a votar este 2 de junio? ¿Tu nombre? Fernando. Fernando, mucho gusto, Fernando. ¿Por quién empiezas a votar y por qué vas a votar este año? Aún no me hemos decidido. Lo he decidido, pero ya nos falta muy poquito. Hay tres candidatos, yo te voy a dar opciones. Entonces, está la señora Xochitl, está Sheinbaum y está el del Fosfofoso. ¿Quién crees tú que para el país sería la mejor opción? Xochitl. ¿Algún motivo, alguna razón? O sea, que te haya llegado, ¿por qué? Su ideología, su historia, las propuestas. No, pues se respeta, aquí respetamos las opiniones de todos y pues está bien. Si esa es su elección, pues hay que respetarla. Pues, muchas gracias y que pases buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenos días, amigos de Censura. Aquí Benjamín Muñoz Orozco desde Morelia, Michoacán. Ahora, antes, Wisconsin. Vine de vacaciones por motivos de una fiesta, pero a la vez, para mandarles unos videos, no he podido dedicarme completamente porque nada más viene de entrada por salida. Les mandé unos videos ahí de algunos familiares y de un video por ahí del PAN que vinieron a visitarnos a la casa y que no quisieron debatir. Me agarraron un poco descuidado, pero hice lo que se pudo. Pero sí hay una cosa muy preocupante. Yo a la gente que he entrevistado por parte de mi familia, veo que están muy divididos. Veo que el PAN se está aprovechando de la gente discapacitada, se está aprovechando de la gente con necesidad, ofreciéndoles un puesto de trabajo que si no llegan lo van a perder o si llegan se me hace que también lo van a perder. Nada más que en este momento se están aprovechando. No voy a hablar de ellos hasta que no pase, porque ya estamos muy cerca de las elecciones. No voy a hablar de esto hasta que no pase, pero sí quiero dejarlo que lo tengan ustedes ahí grabado. Porque si no se cumple lo que ellos están diciendo en caso de que ganen, porque sí desgraciadamente. Yo más en el núcleo de mi familia he visto mucha división y que dicen que están a favor de Morena, pero por otra cosa que les están ofreciendo, dicen que van a tener que votar por el otro partido. Aunque tienen la convicción de que en el federal se están haciendo bien las cosas, porque no en todos los estatales o ciudades se está haciendo lo correcto, ¿verdad? Sabemos que hay gente o chapulines de muchos partidos en Morena. Yo a veces les pongo el ejemplo de los equipos de fútbol. ¿Qué pasa con un equipo de fútbol? Va a descender y que los jugadores van a perder su chamba. ¿Para dónde corren? Pues para la mejor opción, los mejores, ¿verdad? Supuestamente los mejores que les ofrecen trabajo en otros equipos. Pues ahí se van, abandonan el barco, lo que pasa ahorita exactamente. Como Morena está ganando muchos estados, entonces es el que tiene el trabajo. Entonces todos los políticos tratan de irse, buenos o malos. Yo no digo que todos sean buenos, pero sí nosotros como ciudadanos tenemos el derecho o la obligación primero de ir a votar. Pero antes de votar tenemos que investigar a nuestros candidatos qué hicieron antes de estar como candidatos y que te van a ofrecer lo que te están ofreciendo, si realmente lo van a cumplir. Grábalos, grábalos y el día de mañana exígeles, porque eso es lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos. Desgraciadamente yo veo mucha apatía en la gente o desconocimiento de qué hicieron o qué van a hacer sus candidatos. A veces nomás por un ofrecimiento se dejan llevar. Y pues sí me da tristeza y sí me da pendiente ver lo que estoy viendo. Quisiera entrevistar a más gente, pero mi visita fue nomás de entrada por salida. Entonces este es un video corto que después les voy a explicar, después de esta semana que pase, y estaremos al pendiente. Bueno, pues saludo a Vicente Serrano, saludo a Toñito, a Doña Ceci, a Don David, que grábenme Don David. Y pues esperando que estas elecciones todo sea en tranquilidad, que seamos razonables, que no nos fanaticemos por un partido o por un candidato. Sí, que si vemos algún conato de violencia, vemos algo que pueda ser violento, alejarnos. Hay que alejarnos de eso. Hay que hacer nomás cumplir con nuestra obligación, votar y procurar no increpar a nadie. Además, si no se puede hablar de eso, porque sí, incluso a veces cuando uno comenta, ustedes saben como el fútbol, que a veces quieres que tu equipo gane. Y no es así. Esto debe ser democráticamente, que todos decidamos, porque no todo es perfecto en ningún lado. En ningún lado es perfecto. Sí. Bueno, que tengan buen día. Saludos a todo el equipo de censura y cuídense mucho, porque aquí Benjamín Muñoz Orozco está al pendiente. Que tengan buen día. Bye. Pues mi queridísimo Benjamín, yo le agradezco infinitamente que nos haya enviado este testimonio. Un testimonio que verdaderamente es aterrador, si me lo pregunta. Completamente aterrador el ver y escuchar lo que nos plantea el queridísimo Benjamín Muñoz, aquí en Sin Censura. El escuchar ahí a su sobrina y a un jovenazo que dice que va a votar por Xochitl Galvez, que porque le convence su forma de ser y su historia de vida. Pues la con la que le han tratado de convencerlo. Por lo cual, pues siento que desafortunadamente esos mentirosos en la oposición y los medios que utilizan se han salido con la suya. Y esto, señoras y señores, lo único que nos plantea, lo único que nos tiene aquí enfrente es que pues tenemos que ponernos las pilas. No nos podemos dormir en nuestros laureles. Mire, si allí en Morelia, Michoacán, que qué bonito, qué padre poder estar allí en Morelia, darse la vuelta por allá. Pero si allí en Morelia, Michoacán salió esta circunstancia tan llamativa. Si allí en Morelia, Michoacán, una mujer joven, la sobrina de Benjamín le dice que ya va a votar por Xochitl, que porque el viejito, así dice ella, no? Que porque el viejito les quitó su seguro popular. Bueno, habrá que decirle simple y sencillamente a la sobrina del buen Benjamín, que se está buscando hacer ese, pues vamos, seguro social, esa salud universal. Es decir, que se puede atender a todas las personas sin necesidad de que sean derechohabientes. En cuanto al otro, bueno, pues tiene toda la razón Benjamín. Somos libres cada quien de opinar y de votar y qué bueno que lo pueden expresar. Pero yo se lo quiero dejar aquí sobre la mesa para que no se duerman sus laureles, para que no se confíe, para que pueda seguir platicando como Benjamín con sus familiares. Y les diga, oigan, de verdad te convence esto? Te convence esta señora que pega chicles por ahí? Bueno, yo lo pongo más o menos por ahí, no, no, no me malentiende. Usted vota por quien quiera, no? No voy a estar ahí como Fox o como Derbez diciéndole por quién votar, no? Pero si lo pongo sobre la mesa, concientizar a las que nos hemos enfrentado debido a este tipo de personajes. Imagínese, no? Que efectivamente las encuestas estén mal, no? Como ocurrió con con Donald Trump. De hecho, mire, publicaba yo la semana pasada y creo que valdría la pena que ahora lo lo rescatemos. Publicaba yo la semana pasada mi mi columna en el periódico La Opinión. Yo vamos a ver si yo creo que. Luisporto.